Bueno amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos y por fin tenemos amigos el último insight de The Last of Us parte 2 dentro del mundo. Esta mañana les recordé que pues ya era el último que nos quedaba en la reacción que hicimos del TV Spot de The Last of Us y ahora pues lo tenemos aquí, vamos a ver pues qué es lo último que nos cuentan antes de lanzarnos ese trailer de lanzamiento o launch trailer o tal vez algún vídeo más explicándonos algo más. Pues recordemos que hay muchas cosas que todavía no se saben, personajes que pues no han vuelto a salir y esperemos que pues nos tenga algún vídeo más antes del lanzamiento o directamente pues nos envíe pues el trailer de lanzamiento que seguramente va a ser el día 12 de junio cuando salgan los análisis. Mientras tanto amigos, vamos a ver pues qué nos cuenta más en este insight de The Last of Us parte 2. Ok, ya está empezando amigos. Ok. Neal Druckmann. Dice que el mundo es muy, muy peligroso. El mundo es más grande a lo que fue The Last of Us parte 1. El mundo es más grande a lo que fue The Last of Us parte 1. Sí, esta ruta tiene sus hermosas. Nosotros no tenemos que ver más grandes a lo que fue el mundo es más grande a lo que fue el mundo es más grande a lo que fue el mundo es más grande a lo que fue el mundo. Nunca hay pues esa tranquilidad mientras estás dentro del viaje quiere que sientas esa tensión de no respirar con él. Esos conceptos, art amigos, uff, están hablando de Jackson. Ok, ya han creado como una pequeña ciudad que te sigue, que se sienta viva, que te sientas como parte de esa comunidad que logres hacer una unión. Rebuilding a la vida que no revolve around killing people y scavenging. ¡Wow! ¡Wow! As you walk around the town, you can hear kids laughing. You could see people going into restaurants and eating and it's a very kind of tranquil town. Now, we know there's all these horrible things happening outside the wall, but they've been able to protect the innocence of this town. Jackson, in many ways, represents what is at stake for our characters. A life of peace and relative comfort. Jackson es un lugar confortable para convivir. Es el campamento donde pues está Ellie. I think, you know, when we were looking at building out Jackson, it's like, okay, how many of those moments can we represent? What's awesome about The World of the Last of Us is it shows just how precious the things that we take for granted in our everyday lives, how precious those things really are. Seattle, compared to Jackson, is very different, it's more of a war zone, I would say. Hay una zona de guerra. Part of the interesting thing with Seattle or the Pacific Northwest is that there's all this rain and all this foliage and wildlife, and it's this very lush area that if someone were to settle down, it'd be a pretty good place to settle down just as far as the kind of fruit you can scavenger, the animals you can hunt, and then because it is so lush, because it is so teeming with resources is why there are multiple factions trying to fight over those resources. One faction you run into in Seattle is the Washington Liberation Front, when the outbreak happened, the military took some pretty drastic actions and quarantined parts of the country, and this was their way of protecting the population that survived this horrendous outbreak, and because of that, it led to rise of these resistance groups, and in the first game, we saw the fireflies, and we heard about other groups, and in this game, we get to see, here's a There's another group that rose called the Washington Liberation Front that was able to defeat the army, and thereby take over a lot of their equipment, and they're this very militaristic faction. And at the same time, you have the Seraphites, and they're a religious group that also came up out of the outbreak that believed that the pandemic came because of sin. They're trying to reset the world and return it to a better place than it was. And the last of us, almost any group that has survived this long has to be dangerous. If you're not dangerous, you're not going to survive. You're going to become someone's victim. And the two factions you run into are both very dangerous. The WF has a lot of military equipment that they're able to use. Okay. Nos dice que las dos facciones son muy peligrosas. Tienen sus modos de ataque. Unos tienen armas y otros son más sigilosos con arcos. Y atacan más sigilosamente. Y pues tú tienes diferentes oportunidades de luchar contra ellos. Tienen comunicaciones entre ellos, así que pues la lucha es diferente con las dos facciones que están por ahí. Si tienes un arco, te pueden golpear con arcos y te impalar y tienes que tirar el arco. Tienen grandes bombas de arco y armas de melee. En la WF, tienen canciones de entrenamiento que te ataca y te ataca. ¡Oh! 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 Los cerdos son un nuevo nivel de amenazas que Ellie no tuvo que negociar antes. Y espero que crean una nueva y complicada opción para el jugador. Vimos en ellos una oportunidad de desafiar a las personas de lo que puede ser un set de combat. Queremos encontrar diferentes opciones muy difíciles. Los cerdos tienen nombres. Están llamados por sus propiedades. Queremos que cada set de combat se esté desafiando. Se los llaman Está hablando de los infectados ahora Hay los infectados básicos, los primeros Y hay diferentes Ok, dice que va a haber Hordas de infectados que nos van a perseguir Y solamente hay un punto es escapar Nuevas clases de infectados, evoluciones Pues son los que botan, ¿no? Es un gas y queman alrededor Lea a los que están cerca Tienes que tomar las decisiones Entonces dice, el combate con los infectados en el camino No puedes pararte porque estás perdido Diferentes modos de combate con los infectados El combate con los infectados en el mundo Para proteger a las personas que más amaban Podemos encontrar peligro Hay facciones, unas que pues andan bien armadas Y otras que son más sigilosas El combate pues se va a diferenciar De manera de con quienes pelees También pues hay diferencia con los infectados Nuevos infectados Ha hablado de hordas Eso quiere decir que nos van a perseguir hordas Y no hay pues otra opción que escapar O ver la forma de escapar, esquivar, esconderse Esos nuevos infectados También me llaman mucho la atención Cómo van a ser Qué debilidad van a tener Cómo se van a representar Parece que van a ser pues Algo diferente a todo lo que hemos visto Nos ha hablado también de Jackson Que es como una comunidad pues donde Ya has formado como decir una alianza Es un lugar que han tratado de construir Para que se retrate o se recree De un lugar pues tranquilo Donde pueden los niños jugar Donde las personas pueden convivir A lo contrario de Seattle Que pues es un lugar de guerra Un lugar de facciones Donde nos dicen que puedes cazar No entendí muy bien eso Pero pues esa opción hay por ahí Y también donde están pues esas dos facciones Que nos van a atacar Tanto los que tienen el armamento militar Y los que pues se manejan con armas silenciosas Y también los infectados Y que tenemos ataques Ataques amigos Por todo lado amigos Ese ha sido entonces el video El último ensayo Recordemos Antes del launch trailer Supongo amigos No estoy confirmando nada Pero pues es obvio Que va a tener un trailer lanzamiento Y pues no supiera decirles Si va a haber otro video más Diferente a esto Tal vez un gameplay aparte Porque en Insight Este es el último Y aquí acaba amigos Quiero saber su opinión Que les ha parecido Pues este conjunto de Insight Si fueron cuatro que han lanzado Dejen en los comentarios Si no están suscritos al canal amigos Suscríbanse para más Y nos vemos En un siguiente video amigos Chao chao ¡Suscríbete al canal!